Gases de efecto invernadero. En porcentaje, la contribución de los distintos gases al efecto invernadero en la Tierra son vapor de agua, 70%, el dióxido de carbono, 26%, metano, 9% y el ozono, sobre un 3%. El mayor contribuidor no gaseoso son las nubes, que absorben y emiten radiación infrarroja. Gracias. 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 Gracias.